Vuelvo con Paloma, que me han dicho que está en algún sitio de la ciudad, que le ha dado tiempo a irse del paseo a no sé dónde. Paloma, ¿dónde estás? Me da tiempo a todo porque soy muy rápida y aparte, Alfredo, sigo en el paseo. Ah, bueno, aquí te ha pillado la puerta del lado. Me pilla muy cerquita, todo hay que decirlo, pero soy rápida también. Vamos a cruzar. ¡Ay, que ya sé dónde estás! Tengo que hacer una visita a esa tienda, sí o sí, a ese mercadillo. Lo hago todos los años, voy buscando mi Belén de cada año, pero... Exactamente. No sé qué te voy a decir. Ah, sí, que vamos a cruzar los dedos y vamos a tocar madera para que tengamos mejor conexión ahí en el mercadillo que anteriormente. Pues sí, por favor, yo pido que tengamos buena conexión y nos deje acabar todo entero. Efectivamente. Pues, como ya sabes, estamos en manos unidas a este mercadillo solidario y nos lo va a explicar todo Josefina. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Que venga ahí a visitarnos. Y nosotras encantados de estar aquí. Alfredo me comenta que quiere venir, que tiene muchas ganas, lo invitamos, ¿no? Hombre, por supuesto. Además, Alfredo y Manu Unidas tienen siempre... Ah, no sé si te lo digo. Muy agradecido por todo lo que se interesa por nosotros, por la difusión que nos da. O sea, que Alfredo es de la casa. Uno más. Bueno, ven también, ¿qué tenéis en el mercadillo? Pues mira, el mercadillo tiene una larga tradición. No sé exactamente, pero yo creo que rondando los 30 años, y interrumpidamente esos institutos locales, pero exceptuando los años de... Un año hemos cerrado por la pandemia, el 20, porque el 21 abrimos, pues se ha ido celebrando. Y bueno, pues el fin queremos lograr fondos para nuestros proyectos de desarrollo. ¿Qué proyectos son esos? ¿Me puedes comentar un poquito? Bueno, pues mira, ahora mismo estamos terminando un proyecto en Sierra Leona, que bueno, terminando, ¿no? El proyecto sigue su curso. Nosotros estamos terminando de lograr fondos para ayudar a algunos proyectos, entre ellos este, que consiste en mejorar la salud dentro de la escuela. Algo tan simple como el hacer unos aseos, unas letrinas, que sobre todo las niñas tengan un poquito de privacidad, las niñas y adolescentes, pues facilitarles mucho la vida para todo, para todo. Todo lo que sea favorecer la educación, es favorecer la lucha contra el hambre, porque una de las causas, precisamente, es el analfabetismo y la falta de educación, la falta de recursos, la falta de saber enfrentarse a situaciones. Yo admiro muchísimo vuestro trabajo y espero que vayan muy bien. Quiero que me expliques qué cositas hay en este mercadillo. Pues mira, tenemos cosas muy variadas. Aquí, por ejemplo, tenemos una... A ver, mira, aquí, por ejemplo, tenemos cositas de olivo de Belén. Este mercadillo, quien ha venido durante años, recordará que teníamos artesanía de Perú, de Coprodeli, una cooperativa perugana que hacían unos Belenes y unas figuras preciosas, además con mucho colorido. Era un clásico en Almería, pero esa cooperativa cerró. Y entonces, pues, el año pasado vimos conveniente ayudarle a los artesanos de Belén, porque ha habido mucho tiempo sin peregrinaciones y, claro, si no había peregrinaciones, no había venta y lo estaban pasando mal. Entonces, pues, hemos traído muchas cositas de madera de olivo que la hacen ellos allí. Y muy bonita. Todo esto, toda esta parte, todos estos Belencillos, ¿no ves? Adornitos para el Belén. Para el Belén, para el árbol, todo esto es de Tierra Santa. Y por aquí también tenemos un stand que esto es para ayudarle a las esclavas del Santísimo Sacramento, que se dedican, pues, a bordar y hacer estas cosas tan bonitas, desde vestiditos para el Niño Jesús, casullas, estolas, todos los ornamentos para la Eucaristía, corporales, en fin, mantelitos tienen aquí también. Tienen muchas cosas muy bonitas y también hemos pensado que las religiosas contemplativas también deben estar contempladas, y valga la redundancia, ¿no?, que también la sociedad conozca del trabajo del que ellas viven. Claro que sí. Y por allí esa zona la vamos a grabar un poquito más de lejos. Esto es artesanía que lo hacen voluntarias de mano unida en el taller y son cosas muy prácticas y muy bonitas, además que están muy bien hechas. No nos podemos acercar porque ya sé que se pide la conexión, pero ahora ya fuera de cámara o acercáis y veréis cómo merece la pena, lo bien hecho que está todo, con el mismo, el cuidado. Además que son cosas muy prácticas, muy prácticas y muy útiles. Veo bolsitas, ¿no? Esto será para los niños. Bueno, no, no, se lo podemos acercar nosotros al cámara. Claro, mira. A ver. Esto es una mochilita para un... Para los niños. Para ir al parque. Sí, sí, sí. Oye, Alfredo, cosas muy prácticas. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Para el árbol de Navidad. Más cositas para adornar nuestro árbol. Qué preciosidad. Cómo está hecho, con qué mimo y con qué precisión. Qué colorido, qué combinación de colores. Y esto, pues mira, más sencillo, pero muy gracioso, porque es para el ratoncito Pérez. ¿Cómo no? Claro, cuando se cae un diente, pues los niños a veces lo dejan debajo de la almohada y el diente luego aparece o no aparece. Bueno, pues aquí tiene su bolsillillo, mete su diente y ya sabe el ratón Pérez dónde tiene que buscar. Que si no, el ratón Pérez puede perderse. También se despista, ¿no? Así no se despista, se lleva su dientecillo y aquí le pone lo que le tiene que poner. Pues sí, mira qué bien. Hay muchas cosas muy graciosas, bolsas, hay mantelerías, hay muchas cosas bonitas. Vamos otra vez por aquí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un cojín, ¿no? Sí, un cojín. Oye, qué bonito. Una mantita para los pies de la cama, para el bebé. Ah, mira, mira. O sea, todo cositas más de niños. Un voluntario, en el taller de voluntario de Manos Unidas. Mira, fue una casa muy bonita. A ver. Qué bonita. Sí, sí, sí. Mira, mira. Alfredo, cosas muy bonitas. Hay que invitar, vente por aquí Josefina conmigo, porque vamos a invitar a todos los almerienses a que se pasen por aquí, ¿no? Pues sí, yo lo invitaría a que se dieran una vuelta. Es tiempo de hacer regalos, de acordarnos unos de otros, bueno, pues vamos a acordarnos de nuestros hermanos del sur, de nuestros hermanos más empobrecidos. Y a la vez que hacemos un regalo a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, pues darle también el beneficio económico de ese regalo a aquellos que no reciben regalos. Pues sí. Muchas gracias, Josefina. Yo creo que no reciben regalos. Muchas gracias a vosotros. Y, bueno, pues aquí estamos hasta el día 5 de enero, si Dios quiere, de lunes a sábado, de 11, no, un poquito más temprano, de día y media a una y media. Y por la tarde de cinco y media a ocho y media. Eso era muy importante. Sí, sí, sí. Así que aquí estamos en Paseo de Almería 73 y esperamos a los almerienses que hagan aquí en plen su dinerillo en regalos solidarios. Bueno, también no he dicho antes que tenemos allí café y chocolate de comercio justo. Pues sí, también para esta Navidad, un cafelito en chocolate. Sí. Con churro. Bueno, lo puedes hacer con churro, lo puedes hacer como quieras, pero el caso es que te lo llevas, que son muy ricos. Y no hay apenas intermediarios, con lo que los pequeños productores tienen también un beneficio digno. Pues claro. Muchas gracias, Josefina, por atendernos. A vosotros. A vosotros es un placer recibiros y darnos la oportunidad de dirigirnos a la sociedad almeriense. Gracias. Alfredo, yo sé que, bueno, lo conocías, pero este año mira cuántas cosas. No sé, tú conocerás más años que yo. Tengo que ir, tengo que ir porque yo soy un friki de los nacimientos navideños. Sí, sí, soy un friki. Entonces, a mí los amigos me regalan el nacimiento, el velencito. Cuando voy de viaje me traigo uno de recuerdo y tengo una colección considerable de nacimientos. Y algunos de ellos han salido de la tienda de manos unidas, de esa artesanía peruana que nos hablaba nuestra invitada, y también de esas tallas en madera de olivo de Jerusalén. Así que me tengo que dar una vuelta a ver lo que hay este año. Claro que sí. Claro. Bueno, vuelvo contigo ahora para despedirme de ti en un poquito tiempo y desearte feliz Navidad, ¿vale? Perfecto, ahora nos vemos. Venga, hasta ahora. Venga, t입니다. hacia allá. Venga, tía. Venga, tía.